Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Mi nombre es Ochilamalia López Ullón, soy consejera del Instituto Electoral del Estado de Sinan Estamos compuestos por 7 integrantes, lo preside una mujer, la licenciada Carla Gabriela Peraza y somos 3 compañeras consejeras y 3 compañeros varones, o sea en totalidad tenemos 4 mujeres integrando el Consejo General y 3 varones Ha sido una dinámica muy buena ya que como todo ser humano tenemos derecho a participar en la vida pública de nuestro país y de nuestro estado, ha sido un trabajo en conjunto varones y mujeres tenemos en Sinaloa el principio de paridad como principio rector, el cual reconoce la igualdad tanto sustantiva como formal en el estado y tan es así que hombres y mujeres hemos trabajado en conjunto en la PAC para sacar temas de toda la materia electoral en el estado de Sinaloa Tenemos varias acciones que hemos llevado a cabo, por ejemplo el 6 de diciembre del año pasado se acaba de instalar la comisión ya formalmente, la comisión se denomina Comisión de Paridad de Género entre las acciones que hemos realizado es una calendarización de actividades para este año 2017 de esas actividades el día siguiente en el que nos estamos instalando se hizo un panel de vigilancia sobre la violencia de género en el que se invitaron a cada una de las representaciones de los partidos políticos para que hablaran sobre el tema de género en la entidad federativa tuvimos la representación de todas y cada una de las representaciones partidistas y fue un panel que estuvo moderado por una persona del área de comunicación que maneja el tema de género otra parte también que hemos apoyado mucho es estamos trabajando con la norma 025 en la entidad federativa donde busca tener un equilibrio en la materia laboral y en la materia familiar contamos con un área específica de una guardería para niños, por ejemplo donde las madres de familias, una guardería de manera temporal pueden por una, dos, tres horas en lo que alguien pasa a recoger a sus hijos ir a tener ahí en una estancia infantil a sus niños que son de sus mamás que laboran en el instituto otro también hicimos lo que es un panel donde hubo el apoyo del Instituto de Colima del Instituto de la Ciudad de México, del Instituto de Oaxaca y estuvo también ahí sentado el Instituto Aguascalientes, una representación y en el Estado de Sinaloa se hizo un panel en donde cada uno de las y los consejeros nos compartían las experiencias y la vigilancia que ha habido en sus entidades en materia del principio de paridad de género o el principio de igualdad también se han generado todo lo que son estadísticas, indicadores somos parte del observatorio electoral, de la entidad federativa cada día 25 se hacen difusiones de la no violencia y la discriminación estamos en redes sociales, llevando mes con mes una serie de actividades donde tienen que ver con la difusión que hacemos en materia de educación cívica y participación ciudadana, donde tenemos dentro de ese programa que se denomina haz valer tu primera vez, un subprograma sobre la paridad de género donde estamos empoderando desde niñas de secundaria, preparatoria y ahorita estamos en pláticas de formación dentro del observatorio con las representaciones de las mujeres en los poderes legislativos, en la academia representantes de la sociedad civil en el Estado el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y diferentes organizaciones que son parte también del protocolo para combater y erradicar la violencia contra las mujeres fue un avance muy significativo gracias a que se reguló desde el 2014 el principio de paridad se retomó en el Estado de Sinaloa en la Constitución en el 14 y 15 Constitucional ese principio de paridad tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos en las diputaciones tuvimos ya de manera representada y electas lo que tiene que ver con 12 mujeres y 12 varones que representa el 50% de integración de la Cámara por el sistema de mayoría relativa en cuanto a los ayuntamientos nos quedamos por abajo del 30% no contamos con muchas presidentas municipales sin embargo lo que fue la paridad vertical y horizontal hizo que contáramos con más regidurías que son alrededor del 70% que están integradas ahorita en la entidad federativa entonces fue un avance muy significativo estamos en construcción de la igualdad sustantiva en el Estado de Sinaloa quisiéramos haber tenido el 50% de los cargos ya representados y electos no fue así sin embargo sí tuvimos el 50% en todos los casos de las postulaciones hubo ahí una pequeña variación en el caso de candidaturas independientes en la parte de los ayuntamientos donde se postularon a más varones que mujeres es importante que todos los lineamientos o normatividad que genere los institutos electorales como el de aquí de Oaxaca como el de Sinaloa cualquiera tengamos ese uso del lenguaje incluyente para visibilizar para visibilizar esa discriminación que durante mucho tiempo ha tenido ese tipo de lenguaje entonces cuando tenemos un lenguaje no sexista a lo mejor no identificamos por ejemplo que llamarle hombre o llamarle niño también se incluía a las mujeres esto viene pues desde instrumentos internacionales donde a manera de recomendación al Estado mexicano le dice que tienen que hacer una armonización de su normatividad teniendo como antecedentes por ejemplo caso algodonero en donde se le dice que toda la administración tanto pública y cualquiera de los tres niveles de gobierno debe de tener dentro de su instrumentación lo que tiene que ver con el lenguaje incluyente de la importancia de que nosotros como órganos apegados al principio de legalidad no nada más lo que está establecido en un ordenamiento de carácter secundario sino de carácter institucional y de carácter internacional nosotros tengamos esa apertura de que la ciudadanía sepa que existió durante mucho tiempo en la historia mexicana esa discriminación hacia las mujeres como lo vamos a visibilizar bueno a través de una comunicación escrita y de ahí que el lenguaje incluyente deba ser una premisa para los ordenamientos que emitan los órganos electorales en las entidades federativas es importante que un principio esté ordenado de manera homogénea es decir antes de que no existiera este principio rector por ejemplo de la paridad existía diversidad de formas de cómo hacer efectiva el acceso a una libre acceso a los cargos públicos de las mujeres sin embargo el principio lo que busca es homologar homologar todo aquello que está desordenado entonces el principio protege un valor jurídico ese valor jurídico cuando está protegido como en este caso el principio de paridad que es lo que hace que existan líneas de acciones homogéneas para ser más efectivo y vigilar de una manera más certeza el principio de paridad de la importancia que los organismos públicos locales estemos compartiendo información sobre los temas que estamos trabajando en materia de paridad hacer una agenda nacional que nos permita ser observadores pero no nada más de nuestra entidad federativa sino de que se esté cumpliendo con este principio tanto al interior de los organismos públicos locales como en el ejercicio de la función pública entonces es de suma importancia que esté ordenado porque lo que no está ordenado pues no cumple con algo básico que es el principio de ahí que se haya regulado en la reforma del 2014 la necesidad de ponderizar este principio pero no en cualquier norma se ponderizó en la constitución federal ¿por qué? porque había un desorden en este tema producto fue esta reforma constitucional igual de recomendaciones internacionales y de una encuesta que se levantó en el año 2009 y terminó en 2010 de los líderes de opinión en América Latina en donde ellos veían el principio de igualdad sustantiva y de paridad como algo que ayudaba a la construcción de los países democráticos en América Latina entonces de ahí que este orden vino a visibilizar esa discriminación que se había tenido para el acceso libre de violencia a las mujeres a cargos públicos y nos traiga ahora en las entidades federativas pues una infinidad de observatorios electorales un trabajo en conjunto de diferentes autoridades administrativa, judicial de carácter jurisdiccional electoral que estemos vigilando el acceso libre de violencia a las mujeres a cargos públicos a mujeres y a hombres instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca